Bien, pues haciendo una pequeña recapitulación, tal vez las cosas que vimos nuevas el día de ayer fue esta etiqueta, bueno, en realidad este atributo que se le puede poner a rel en el head, pues a la etiqueta link que ya la hemos usado para llamar a las hojas de estilo, pues ahora le estamos usando link rel icon, porque lo que queremos es poner un icono, entonces mediante una referencia href le decimos dónde está el icono que queremos poner, entonces como estamos en el head, ese icono se pone en el head, esta etiqueta, perdón, este atributo de rel, pues sería nuevo, el atributo icon. Bueno, otra cosa nueva que vimos, pues bueno, en realidad no nueva, pero sí vimos de que para poder obtener lo que esté en las cajas de texto, pues nosotros tenemos que usar el ID. Aquí en, para pasárselo a un archivo JavaScript, podemos también este, usar el name, o sea, en lugar de ID, usar el name, yo recuerdo haber visto que se usa name también, y no sé si se puede aquí en JavaScript, JavaScript, pero recuerdo que en PHP, sí, que es otro lenguaje, ¿verdad? Si queremos pasar de atributos, también se puede, no solo con el ID, sino con el name. Entonces, lo que tenemos aquí en esta página, pues, es una página que tiene una cabecera, y esa cabecera es esta imagen, y en el centro tiene un article, y en el article lo que hay es un formulario. Este formulario, que está compuesto por etiquetas, por tres etiquetas, la etiqueta nombre, apellido y edad, y por tres cajas de texto, la caja de texto, el cuyo identificador es nombre, la otra cuyo identificador es apellido, y la otra cuyo identificador es edad. Por último, tenemos un input de tipo submit, que al presionarlo, como es de tipo submit, es tipo botón, ¿verdad? Al presionarlo, pues, este, va a ejecutar esta función, la función datos, que todavía no existe, ¿sí? Eso sería. Entonces, bueno, la verdad es que no, no la voy a estilizar. Lo correcto sería estilizar, la verdad, ya para, si es una página ya para, para el usuario final, lo correcto sería estilizarlo para que, para que no se vea, para que no se vea mal, ¿verdad? Deberíamos de, 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 de usar las hojas de estilo, ¿verdad? Eh, por cuestiones de tiempo, yo no la voy a estilizar, sino que me voy a pasar directamente al código JavaScript. Eh, por ahora, así se mira. Tendría que arreglar la, la cabecera para que sea más corta y más larga, tal vez. Tendría que agregar el formulario para que quede mejor. Sin embargo, por cuestiones de, de tiempo, pues, no lo vamos a hacer y porque es un proceso repetitivo, es decir, ustedes ya saben cómo estilizar, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es de que, eh, nos vamos a pasar al script, al archivo de script. Entonces, démosle clic aquí en script. Bueno, de hecho, yo voy a dejar el HTML y el script voy a dividir horizontalmente mi mi editor y bajo el script y que quede aquí arriba el HTML. Muy bien. Entonces, compañeros, eh, lo que voy a, lo que va a hacer esta página, como, eh, es solo un, es para, para que ustedes vean cómo se le pasan datos de un archivo HTML a un archivo JavaScript, pues, este, tendríamos que crear la función datos. Entonces, creamos, eh, function, ¿verdad? Datos. Eh, así se crean las, las funciones en JavaScript, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ahora, ¿cómo obtenemos estos valores? ¿Cómo hacemos para pasarlos? Bueno, pues, este, podemos, disculpen, podemos, este, pasárselos como parámetros. Es decir, al momento de crear una función dentro de los paréntesis, yo puedo pasar valores, puedo dejar vacío los paréntesis o puedo pasar valores. Casi siempre hemos dejado vacío lo que está dentro de paréntesis, pero aquí podemos también pasar parámetros o argumentos. Entonces, eh, vamos a aprovechar esa característica de las funciones para pasar parámetros. Vamos a pasar el nombre, el apellido, y la edad, ¿sí? Entonces, eh, eso tendríamos que pasar. ¿Vean? Nombre, apellido, edad. Entonces, aquí está mi función, y dentro de los paréntesis le estoy pasando tres parámetros. El nombre que lo va a obtener de aquí, el apellido que lo va a obtener de aquí, y la edad que también lo va a obtener de, 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 de la página HTML, ¿sí? Bueno, entonces ahora, compañeros, eh, podemos, eh, bueno, eh, tendríamos que, eh, mostrar un mensaje. Eh, pero acuérdense que, que vamos a aprovechar para, para hacerlo un poquito complicado, no, no tan complicado, pero para entender un poquito más, ¿qué, qué podemos hacer aquí? Entonces, yo les decía de que si, si la persona era mayor de edad, le iba a decir, buen día, ciudadano. Y si es menor de edad, le iba a decir, buen día, joven. Entonces, eh, aquí en JavaScript, que es un lenguaje de programación normal, compañeros, como cualquier lenguaje, eh, pues podemos usar los condicionales if. Entonces, eh, igual que en Java normal, podríamos decir que si edad, pero, eh, aquí compañeros, vamos a tener un, un problema. Dejémoslo ahorita así, después lo voy a corregir, porque aquí vamos a decir que si edad es menor que dieciocho. Entonces, eh, pues nos va a decir, eh, nos va a aparecer en un alert, alert, es una, una ventana emergente, y nos va a decir, este. Buen día. Si aquí puse si es menor, vamos a ver. Sí, sí, sí es menor. Buen día, joven, o si quieren pongan señorita, ¿verdad? Y aquí ponemos, eh, nuestro nombre, sería nombre. Conjatenado, ¿verdad? Me parece, vamos a probar si me deja conjatenar con comas o con signo más. Vamos a dejar un espacio. Si la persona es menor de edad, le va a decir, buen día, joven. Como yo voy a poner mi nombre, entonces voy a decir, buen día, joven, Daniel de León. Como yo, aquí en el formulario yo voy a poner mi nombre y mi apellido. Buen día, joven, Daniel de León. Y si no, si no, podríamos poner un else, o podríamos poner otro if. Es decir, si la persona es menor de 18 años, va a aparecer esto. Y si no, entonces significa que la persona es mayor de 18 años. Si no, entonces vamos a mostrar otro mensaje, alert. Y ahora vamos a decir, buen día. Ciudadano. Y lo mismo, ¿verdad? Nombre. Concatenado con esto. Bueno. Entonces, compañeros, aquí tengo algunos inconvenientes. En primer lugar, compañeros, como en todo lenguaje de programación, cuando yo paso los valores, los paso como texto. Y les digo que esto de verdad que parece universal, al menos yo no conozco ningún lenguaje de programación, donde al pasar los valores no sea necesario convertirlos si voy a hacer operaciones. Por ejemplo, el nombre es un texto, no hay problema, el apellido es otro texto, no hay problema, pero la edad es un número. Entonces, yo tendría que convertirla a número, porque aquí me la está pasando en texto. Si yo pongo 18 años, pues me va a decir 18. Perdón, si yo escribo 18. Me va a tomar como que ese 18 fueran letras. Entonces, no voy a poder compararlas, no voy a poder ver si es más grande o más pequeño, no voy a poder sumarlas, ni restarlas, ni nada de eso. Entonces, tendríamos que convertir esta edad a formato de número. ¿Y cómo se hace eso? Pues voy a crear una variable, una segunda variable, par. Así se crean las variables aquí en JavaScript. Var edad 2 es igual a, y se convierte entero con la función parseInt. Y le paso aquí la edad. Entonces, ¿Qué hice aquí? Pues acabo de crear una variable que se llama edad 2. Aquí en JavaScript las variables se escriben, se crean escribiendo la palabra var. Entonces, escribir la palabra, la edad 2. Y la edad que estoy obteniendo, que es cadena, la estoy pasando para que se convierta a entero. Entonces, aquí ya no iría edad, sino edad 2. ¿Sí? Edad 2 es el mismo valor que obtuve de aquí, pero ya convertido a un número entero. ¿Sí? Porque aquí es una cadena. Bueno. Voy a guardar todo. Y ahora, compañeros, nos faltaría una cosa. Bueno. Como yo estoy diciendo que a mi función le voy a pasar tres parámetros, al momento de invocarla tendría que pasar esos tres parámetros. ¿Y dónde estoy invocando la función que se llama datos? Pues aquí, en el código HTML, estoy invocando. Estoy diciendo que cuando yo presione clic, yo voy a invocar a la función que se llama datos. Pero no le estoy pasando ningún valor, ningún parámetro. Entonces, como yo estoy diciendo que sí le tengo que pasar tres parámetros, si yo no le paso esos tres parámetros cuando la invoco, me va a dar error. O sea, aquí que la invoque, yo tengo que pasar de esos tres parámetros. ¿Sí? ¿Y cómo hago para pasar de los tres parámetros? Pues JavaScript ya tiene objetos creados que me sirven a mí para obtener lo que está en una caja. Entonces, tendría que obtener el nombre, el apellido y la edad. ¿Y cómo lo hago? Pues mediante el objeto document. Punto get element. By ID. Así. By ID. Abro y cierro paréntesis. ¿Sí? Repitiendo, aquí estoy en la función datos, que aquí empieza el paréntesis y aquí lo cierro. Pero ahora le tengo que pasar tres parámetros. Entonces, yo quiero pasarle ahorita el primer parámetro, que sería el nombre. ¿Y cómo lo hago? Mediante mi objeto document, que es un objeto de JavaScript que ya está creado. Y mediante la función get element. By ID. Es decir, get significa obtener. Obtener el elemento por identificador. Entonces, aquí le tengo que pasar dentro de comía simple. ¿Por qué comía simple? Porque ya estoy usando comía doble aquí afuera, ¿Vean? Entonces, dentro de comía simple, le paso el primer elemento que voy a obtener, que sería el elemento cuyo ID sea nombre. Entonces, aquí sería nombre. Coma. Entonces, aquí, al momento de invocar a la función datos, pues ya le estoy pasando un valor. ¿Cuál? Lo que sea que esté en la caja de texto cuyo ID es nombre. Pero le tengo que pasar tres valores. Entonces, ahora aquí pongo, por eso pongo una coma afuera, y vuelvo a repetir esta misma, esto que escribí. Tendría que volver a escribir document.getElementById. Abro y cierro paréntesis. Abro y cierro este. Sí. Abro y cierro paréntesis. Y ahora aquí, contra comillas simples otra vez, le vuelvo a pasar el siguiente elemento, que sería el apellido. Entonces, ¿Dónde está almacenado el apellido? Pues en la caja de texto cuyo ID es apellido. Aquí está, ¿Vean? Entonces, aquí sería apellido. Cierro paréntesis, coma, y me hace falta obtener el último elemento. Y sería exactamente el mismo procedimiento. Document.getElementById. Abro, cierro paréntesis. Y le paso aquí, dentro de comillas simples. Aquí me hace falta algo. La edad. Bueno, aquí me faltó algo, compañeros. Es de que, bueno, cuando paso, aquí ya le pasé los tres valores. El primer valor es el valor que está en la caja de texto cuyo ID es nombre. El segundo valor es el, lo que está en la caja cuyo ID es apellido. Y el tercer valor, híjoles, el tercer valor es lo que está en la caja cuyo ID es edad. Pero aquí me va a dar un problemita. Tendría que ponerle punto value a cada una. Es decir, aquí tendría que poner punto value. Sí, vamos a ver, punto value. Aquí también punto value. Y aquí también punto value. Voy a poner aquí, punto y coma. Y con esto, compañeros, entonces, ahora sí, cuando yo presione mi botón enviar, lo que va a hacer es que va a invocar a la función que se llama datos, que es esta que está aquí en JavaScript. Y le va a pasar tres parámetros. El primer parámetro es lo que esté guardado en nombre. El segundo parámetro es lo que esté guardado en apellido. Y el tercer parámetro es lo que esté guardado en edad. Entonces, mi función va a recibir esos tres parámetros aquí y los va a procesar. ¿Sí? ¿Y en qué consiste ese procesamiento? Pues consiste en convertir la edad que es tipo cadena, la va a convertir al número. Y después, mediante un if, yo, el programa va a elegir qué ventana emergente va a mostrar. Les recuerdo que un alert es una ventana emergente. ¿Qué ventana emergente? Esta o esta. Va a depender. Si lo que está guardado en edad dos es menor a dieciocho, pues le va a decir, buen día, joven. Después va a mostrar lo que esté guardado en nombre, lo que esté guardado en apellido. Un espacio y lo que esté guardado en apellido. Y si lo que está aquí en edad es mayor de dieciocho años, es decir, si esto no es cierto, si esto no es cierto, entonces va a ejecutar esto y va a mostrar este otro alert. Buen día, ciudadano. Y va a poner el nombre, espacio y el apellido. Entonces, guardamos todo. Y nos faltaría solo un paso. Solo antes de seguir, quiero saber si tienen preguntas, compañeros. Compañero Sender, ¿alguna pregunta? Compañera Mariam, ¿alguna pregunta? Compañera Dayana, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy bien, compañero José Navarro, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy bien. Si alguien tiene preguntas, pueden hacerlas, compañeros. Nos faltaría una cosa nada más, compañeros. No sé si puedo subir ya. Aquí nos faltaría una cosa. Pues lo que nos faltaría es enlazar el código JavaScript con la página HTML y eso se hace aquí en el head, ¿verdad? Nos venimos al head y aquí mediante la etiqueta script y decimos script source, recuerdo que era. Pues buscamos aquí un código y sería código JavaScript. Cierro y ya está. En el head pues nos faltaría agregar el script. ¿Sí? Entonces, ahorita sí ya está enlazada la página de JavaScript con mi código HTML, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar páginas donde dentro del mismo body aparece un script. ¿Cómo podríamos meter un script aquí dentro del body? Pues, es sencillo. Imagínense que después del formulario yo quiero meter código JavaScript pues escribo script. Abro y cierro paréntesis y aquí ya puedo comenzar a meter código script. Aquí yo ya puedo comenzar a escribir código JavaScript porque lo estoy escribiendo dentro de la etiqueta que se llama script. ¿Ya? Sin embargo, de manera personal considero que lo correcto es mejor tenerlo en páginas diferentes para no tenerlo mezclado. ¿Sí? Pero sí se puede, compañeros, si ustedes quisieran meter código JavaScript de una vez aquí. Les repito también, compañeros, el objetivo de esto es solo un ejercicio. Esto solo es un ejercicio. No significa que nos vamos a poner a hacer todo esto ya aquí en HTML porque el objetivo de esto es aprender a diseñar páginas web. Entonces, el código JavaScript sí nos va a servir pero no tanto para hacer este tipo de programas que ya es programación. ¿Verdad? Sino para mejorar el estilo de una página. Sin embargo, era necesario hacer este ejercicio para que ustedes vean cómo puedo pasar valores desde una página HTML a una página JavaScript. Bueno, guardamos todo, compañeros. Y nos pasamos a a la página. Voy a actualizar y voy a meter el nombre y por ejemplo voy a ponerle aquí Pedro de León. Edad voy a poner treinta. Le doy en enviar. Vamos a ver qué pasó. Voy a cerrar esta. Pedro de León de León edad treinta. Voy a a inspeccionar mis elementos. Me paso a la consola. Ah, bueno, y aquí me está tirando un error. Vamos a dar de enviar. Ajá, me está tirando error. José. Sí, sí. Yo creo que escribió Martín una palabra en script. Gracias, compañero José. ¿Dónde? Abajo en ELS. Dice ALTER en lugar de ALERT. Ah, gracias. Gracias, muy amable. No sé si a ustedes les funcionó, compañeros, o le está tirando error. Ajá, ALTER no se ha definido, dice aquí. ¿Les funcionó, compañeros? Sí, profe. Sí funcionó. ¿Les muestra? Sí. Vean, sí, aquí, por ejemplo, puse Juan Pérez, edad doce año. Buen día, joven. Oh, pero no me está poniendo Juan Pérez. ¿Lo ven? Solo dice buen día, joven. Vamos a ver este Juan Pérez. Vamos a poner aquí veinticinco y aquí creo que sí me da ajá, buen día, ciudadano. Vean que sí lo hace. Sí lo hace, pero, pero ¿qué no está haciendo? Lo que no está haciendo es que no está concatenando. Es decir, no está poniendo el nombre y el apellido. Entonces, este, probemos concatenar con el signo más. La verdad que no recuerdo con qué se concatena aquí en JavaScript. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver Juan Pérez Sigue igual compañeros Permítanme, compañeros. Gracias. Pues supuestamente con el signo más, compañeros. Aquí. A ver. ¿Sí? Podría subir un poquito en el índex al header. ¿Esto? Un poquito más. ¿Ahí? Sí, gracias. Pues sí debería de funcionar con el signo más. Ahorita estoy revisando y con el signo más se puede concatenar. Gracias. Solo voy a probar algo aquí, compañeros. La verdad es que no, si nos está poniendo, si el valor no los está viendo, si detecta el 18 y si puede elegir en este IF, pero lo que no está haciendo es que no está imprimiendo esto ni esto. Entonces, este, vamos a ver si, si hago aquí var nombre 2 es igual a string. vamos a ver si vamos a ver si me lo convierte a cadena. Híjoles, compañeros, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. ahí estamos. Buen día, joven Juan Orozco, ¿lo ven? Ahorita sí ya funciona. Entonces, disculpe, ¿qué fue lo que modificó? Solo que no vi. ¿Cómo, cómo? ¿Qué fue lo que modificó para que apareciera el nombre? Ah, bueno, lo que hice para que apareciera el nombre fue aquí en la línea 4 creo una variable que le puse nombre 2 y, y mediante la función string el nombre que estoy recibiendo aquí lo estoy convirtiendo a cadena. Ah, ya. Entonces, aquí, aquí ya le estoy pasando nombre 2. como que sí lo recibe pero saber en qué formato no sé en qué formato entonces, bueno, convirtiéndolo a string pues ya, ya funciona. Pues, y lo raro es que el apellido sí lo pone, o sea, debería de ser también para el apellido es decir, deberíamos de crear otra variable par apellido 2 y aquí string y ponemos apellido pues aquí debería ser entonces apellido 2 y aquí apellido 2 entonces ahora sí dependiendo de, de lo que escribamos nos va a decir bienvenido joven o bienvenido ciudadano y después lo va a concatenar lo va a unir con el nombre que escribimos en la caja y con el apellido que escribimos en la caja les repito compañeros esto es solo un ejercicio no piensen que, que nos vamos a dedicar a esto porque esto es program esto ya es program esto deberíamos de verlo en el curso de program entonces yo solo se los muestro para que veamos toda la potencialidad que tiene javascript aquí podríamos ya diseñar un juego compañeros poder pasarle valores poder elegir niveles etcétera mundos poder pasarle todos esos valores desde un formulario a un archivo javascript y poder iniciar nuestro juego con los parámetros que nosotros le pusimos ¿verdad? es decir es más para que ustedes vean todas las potencialidades que tiene javascript vamos a actualizar y voy a poner ahorita Pedro Orozco 45 años vamos a darle bienvenido ciudadano Pedro Orozco aquí está pegado vean Pedro Orozco es decir si me recupera lo que está guardado aquí ¿sí? entonces este aquí esto es porque porque tenía que dejar un espacio bueno lo cierto compañeros es que funcionan yo más quisiera saber si si entienden esto compañeros ¿se entiende cómo puedo pasar valores de un de un formulario HTML a un archivo PHP compañeros? ¿alguien tiene dudas? si tienen preguntas pueden hacerlas bueno entonces compañeros yo creo que ¿a qué hora terminamos? a las de 55 sí ahí estamos entonces compañeros hay no a las de 40 teníamos que no a las de 55 estamos bien bueno compañeros ahí terminamos entonces para el otro periodo les voy a poner un video para que repasen esto y este para que trabajen entonces nos vemos en el otro periodo un video para que no a las de 55 que se acercie si hay un video también lo que haces Gracias.